¡Ay, míralo! El Marvel A144 ¿A144 qué? Frames ¿Ah? Vale, voy a salir yo de aquí Desconectar A ver, estoy farmeando aquí en el evento ¿Del BDO? No, del... Ah, del Disgaier RPG En el BDO estoy subiendo el sabio Que me da mucha gracia Mueren como perras todos ¿Vas a...? Lo que te comentaba ¿Vas a tu cuñado o vas a hacerlo del...? Hombre, yo voy a intentar hacerlo Que me falta a mí Vale, pues vamos allá Que cuadra, que en gran parte Son cosas que puedo hacer con mi cuñado también, pero... ¿Hay un atuendo del viejo halcón En plan playero? Hay un amigo en mí Pues sí, en plan playero Cuando eches a volar también... Hay una chapa gratis, otra vez Bastante truño, pero bueno Lo que siempre quise Que me den la chapa Gracias ¿Qué tal, Morgan? Pues llegó de la guardería Bastante hambrienta y somnolienta Porque no durmió nada en toda la tarde Que estaba toda hiperactiva Sí Le di el biberón Con tres cazos de... Cereal con gluten Se lo fumó Porque hizo un... En cinco minutos se lo había vaciado Luego estaba pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Dando vueltas La puse en la cama Entre mis piernas Me puse a jugar al disgaea Y cuando me di cuenta Estaba zombi A las nueve y cuarto Estaba KOE Y el resto ya fue... ¿Hasta qué hora va? La guardería La estamos llevando De cuatro a siete Tres días a la semana Y luego en septiembre Para que se acostumbre Y vaya de relax Además Así la suegra no llora Que aún así protestó Ay, que os la lleváis Que no sé qué Y... Sí, está gracioso Y... Y... Y luego en septiembre ¿Vere? Septiembre o agosto Creo que en septiembre En septiembre Empezamos a llevar Por la mañana Ya los cinco días Vale La pantalla curva De decir que jugando A esto al menos Luce Porque con la deformación Que hace al correr Y demás Pues queda mejor Sí Necesitamos tu ayuda Sin falta para esto Vale Las diarias de hoy Eran Taskmaster Y Abominación Y a mí de esto Me pedían Joder Justo las dos Que tengo hechas Vale A ti que te piden Todavía Se me acaba Se me acaba de quedar Friseado el juego Todavía lo de remates En... No Se me quedó Friseado Es decir Es decir Puedo moverme Oigo como voy a los menús Pero la pantalla está Con clean de espaldas Sacar un drivers Novo soy de NVIDIA Igual te afectan Ya está Con saliendo al escritorio Volviendo Ya está Uf, uf, uf O saliendo al escritorio Al tap Pues... A ver Que tengo yo aquí En diarias Mantener Tengo dos Tengo Abominación Ah, pero te decías Que me pedían a mí de... De páramos Del futuro Sí Estoy aquí un poco Yo le le Y TAS Master Son las mismas Qué pesadilla Pues... Te digo Lo dicho De páramos Objetivos Vista Los páramos del futuro Derrota enemigos Con las eliminaciones Aún estoy ahí Vale Pues entonces Hay que hacer páramos Pues venga ¿Con quién vas? Estaba con Clint Pero tanto me da llevar esto Y ahora otro No, me refiero Vas a subir PJ Claro, Clint Vale Pues... Vamos allá Los páramos del futuro La única misión que hay Tu funeral Realmente sí Salvo que te vayas a... La diaria de maestro Las pocas veces que está Vale Invitar ¿No quieres financiarme el café? ¿En serio? Ah, Berino Y ahora el compañero Qué bueno que viniste Sí, viste Vamos a meter a... Qué pereza me da esto Pero voy a tener que hacerlo ¿Lo cuál? Capitán América ¿Por qué? Porque es el único que tengo ¿Tú qué nivel tienes a Clint? Clint está Potencia 76 Ah Luego tengo A Viuda Negra A 56 Y Hulk A 49 Hulk es el que tengo más verde Jaja Hulk seguramente será el que use Cuando venga mi cuña Para bajar un poco el nivel Pues voy a seguir subiendo Al hombre de acero ¿Te llegó la invitación? Sí, sí Estaba esperando a que eligieses Para elegir yo Innecesariamente Battle result Hoy subí a un Prini de estos A... A 10 A ver si me daba un logro No me dieron nada Ah, yo lo... ¿Los estás fusionando? Sí, ¿por qué? Ah, tío Los Prini son los perros De este juego, tío Ah, bueno Claro Yo lo subí Todos los que fui pillando Hasta 4 estrellas Y hoy Cuando me salió El Prota del 3 El vampiro este ¿Era del 3? No, del 4 Era del 3 Bueno El fulano ese Le... Venía de 4 estrellas Tenía 4 Prinis De 4 estrellas Y me lo subí a 5 Y estaba ahí Con 5 estrellas Ah, que hay 5 estrellas Sí, sí A nivel 1 Sin subir nada Pero está a 5 estrellas Que lo entrenaré Cuando acabe el evento de ahora Lo que no sabía Que me pareció muy simpático Es que cuando los coges Y los levantas No pueden recibir daño No, claro Entonces para subir A los que están a bajo nivel Están muy chatos Sí Si lo haces manual Sí Lo que pasa es que es lo que te digo Si diariamente Te dejen hacer skip En las de experiencia ¿Qué te impide ¿Qué te impide Pillar tíos de nivel 1 Y hacer un agosto? Correcto Yo es lo que hago Mira 160 metros a la derecha Sí Esta O sea ¿Qué? A mí me da la sensación De que los paramos Son siempre iguales ¿Tan comido? Es que es igual De un solo bocado Tanto cuando es alto Como cuando es Eh... Maestro O sea No... Sí, sí Es lo mismo Todo Hay un cofre Con equipo cerca Tú remata Asegúrate de rematar Sí Tengo que rematar La... La barrista Murió La putada Es que... Después de esto El siguiente paso Lo que te pide Es... Derrotar Maestro Con shield Y con... Y con los inhumanos Como diario Sí Y eso te requiere Ir entrando todos los días Hasta que te parezca Y hacerlo Un poco tediosillo ¿Sabes qué me di cuenta? Con Clint Que no vuela Pero la técnica De lanzar el gancho O ir hacia el enemigo Está de puta madre Para perseguir a los tíos Estos que llevan Cofre la espalda Está muy chévere La... La que no me acaba de convencer Es la flecha boomeranja Esto O sea A mí El personaje Que no me convence De nada Es Uno Capitán América Y dos Kate Kate la veo Muy de utilidad Curiosamente Hostia Esto es nuevo Esto es nuevo No recuerdo haber visto yo esto No, vale No es nuevo, ¿no? Vale, entonces Corrijo un poco Sí que cambia algo Entre esta y la de maestro Pero la de maestro Es exactamente igual La versión de inhumanos Que la de si Se ha producido un error Al guardar Los datos del juego Gol Sigues dentro, ¿no? Sí, sigo dentro A ver si lo de la jamacuc En serio A este juego le dan Errores Random Y cada vez nuevos Metieron parche hoy Pequeña Sobre lo que rompió malo Es raro A ver A ver, hombre Ahora, ahora, ahora Solo puedo Quiero citar Ahora, ahora No, niña Si, ya está No, niña No, nada O no No, nada Vamos a ver ¿En qué nivel de desafío le puse esto? Me acabo de sobrecargar Me reviento, payaso ¿Sigues ahí? Sí, sí, no me escuchas Bien hecho No, no te escucho Estaba relajado, saltando por ahí a lo loco Está muy bien esto Creo que va a tocar el momento a cerca Está, está en falta Ah, vale, ahí está Eh, ninguna Analizando registros Estos gigantes caídos parecen estar clasificados como centinelas Kree Interesante Reuniré más datos a la vuelta He localizado los registros de batalla Kree Marco la ubicación enseguida Pues el juego este, el de... El disgae aún tiene drop generosos La cosa es ir subiendo nivel Que cada vez tardas más, supongo Sí, no, pero me refiero en el gacha Ah, no sé De momento caen muchos genéricos Joder, me cayó ya... Dos veces el nivel Lo que son muy generosos es con darle una etna al día O sea, vamos a tener la etna maximizada en nada Como siguen así Sí, en ocho días Ya te lo ponen al iniciar Pues mira, me gustase Ah, y los desafíos como van Cero, cero, ¿qué dices? Dolpea tres enemigos con... O más, con un solo uso Vale, o sea, esto no me cuenta No estás yendo a la opción Al que teníamos por aquí, ¿verdad? Sí La de... La que estaba a 90 más o menos ¿Dónde estábamos? Que yo recuerde, sí Vamos a ver, espera ¿Dónde estás tú? Sí Yo aquí lo que veo Es un cofre de materiales raros Y tú no estás aquí Así que estás en la otra No veáis lo que no podáis Y no me voy a dejar ir por ahí, ¿ves? Ah, déjame por ahí, que hijo de puta De hecho son dos cofres ¿Por aquí? A lo mejor puedo Atajar por aquí Sí A ver, hombre Dejad de hacer el tonto Esto Esto Ok Vamos allá Ah, eso lo podía desmarcar ya Fuera Casi me siento mal por ellos Aquí hay enemigos Esto me recuerda A las prácticas de tiro ¿En serio? ¿No me equivoqué esto? Eh, cofre Un momento que me pregunto a mi mujer Tu mujer Cada día la de más gente Queda mal eso Tengo habilidades de este Maestrías, aquí está Vale Vale Tenemos una A ciento Y pico No cogí el No, no, es que la estaba marcando yo A ver si te salía Es que pegué la costumbre de marcar Cuando estoy en multa Los que no son de misión Muy bien Creo que Nos queda más de camino Encontrar primero El hijo este oculto Y luego ir a eso Vale Si no vamos a dar vueltas No necesariamente Ah, y ahí debería haber un cofre también La zona que nos interesa está cerca Hala, hala No sé Cofre Sabes que Sigo sin pillarle el punto A las puñeteras flechas Estas pulsar Yo creo que No O sea, que refieres Que me parecen un truño Las tiras Y medio siglo Más tarde explotan Sí Ah, ya Ostras Me atropellaron Las tiras, las tiras, las tiras Y después van Pum, pum Sí, pero es que muchas veces Empiezan a explotar Cuando el bicho ya está muerto Para vos Para su tiempo O para eso No, no Mierda No me dio tiempo No me dio tiempo ¿Por qué te cierro? Rotos Hace tanto que no puedo Cantar Hace tanto que no puedo Trat Loabe No me dio tiempo Quato No sé quién me está dando, pero... Vale, vamos a darnos un respiro. Pobre estero. Nena, que venjardadino estaba todo. A ver si me consigo una expresión de una vez para este tío. Acaso no poder hacer gestos. Es muy feo. Es de mala educación gesticular. ¡Uru! ¡Hi! Este gigante Kree parece haber sido derrotado con armamento de shield. Derrotarlo con métodos convencionales podría ser más probable de lo esferado. Recibo una señal, Kree. El origen debería estar cerca de vuestra ubicación. Nada, lo que teníamos que haber hecho cuando estábamos al principio en la parte de los generadores era no pegar a los generadores y aprovechar que spawneaban sin parar para hacerlo ahí. Si quieres cuando acabemos esto lo repetimos. Y farmemos ahí y ya está. Vale. Objetivos delante. A mí me llevó tres días, creo. Es tedioso de cojones. Es sin empujar, tengo para todo. Deja los profesionales. ¡No, eso lo ha volado! ¡Mierda! ¡Apagad eso! Creo que con los misiles a tontas más. Sí. Y si no es algo fijo, seguro que es algo configurable, pero me suena. A mí que me mola llevar son los láseres. Los láseres son una maravilla. Es que valen para todo, joder. Tienes los ataques en área más o menos para cuando son muchos y luego el ataque concentrado cada vez hace más daño para cuando es un jefe. O un élite. Creo que aquí hay un... Aquí no se va a ver un cofre. Mira, aquí el de la puerta. Algunos paneles de acceso están cifrados con seguridad adicional y no es posible acceder a ellos con todos los héroes. ¿Qué me estás contando? ¿De qué paneles me hablas? Ah, vale. Lo sabía yo. Aquí, cofre. ¿Cómo lo marcas? Le das a apuntar y le das arriba. ¿Apuntar? Sí, apuntar. Como cuando tracasas a distancia. El LT. Y para quitar, miras por el mismo punto y haces lo mismo. También vale para dar órdenes a la IA, para que hackee o rompa puertas. ¿Cogiste el mío? Pues aún no. Porque estoy haciendo el tonto, la verdad. ¿Estás haciendo el severino? ¿Qué sospecha? No aporta. Ah, vale. Sabe el final, sí. Y ha habido otro cofre aquí. Pues sí. Usas hacks para ver los cofres. No. Exploro. Ah, vale. Hacía lo del panel de hackeo porque tú abriste uno. Ahora todo tiene sentido. Vale. Está todo, ¿no? Voy a pegarles aquí a... No estáis solos. Atención a venyas. Creo que deberían revisar cómo implementan los artefactos estos exóticos. ¿Por qué? Ah, mira. Aquí creo que también puedes farmear. Pues porque... El que llevo yo, por ejemplo, la piedra Norn esta. No me acuerdo cómo se llama. Piedra Norn sagrada de la voluntad letal. El tiempo de cooldown es el tiempo que dura. Entonces realmente puedes estar siempre con el bono de daño. Ah, vale. No podemos farmear tanto porque aquí esto sube solo. Y sí, en serio. Sí. Por cierto, ahora mi cosita esta de curar también da escudo. Ey. Hola. Hola. ¿Están jugando? Sí, estamos farmeando en el futuro. Si te quieres venir, vamos a repetirla después. No veo muy a lo que haga falta. Pero... Pregunto si vais a estar así o... No sé si vamos a Faria o sigo con la historia. Si quieres, sigo con la historia hasta que venga Charly. Vale, pues a mis alzo con el canal, ¿vale? Ok. Estoy con el amigo, mandándolo todo. Venga, vale. Vamos, chicos. Aún podemos conseguirlo. Bueno. Más fuego. Más cadena. Ahí. El Bolchevique hasta nos hace nada. Au. Pues voy a tener que la curar. ¡Venga! ¡Aún podemos hacerlo! ¡No os preocupéis! ¡Tengo para todos! Madre mía. ¡Cómo odio la carga cósmica! ¡Qué incómoda es! Estos sentinelas caídos tienen funciones de autorreparación y pueden comunicarse a la velocidad de la luz. Los Kree son más avanzados de lo esperado. ¡Cogí este cofre que había aquí abajo! ¡Detecto más enemigos cerca! ¡Cuidado, Avengers! ¡No os preocupéis! Se me acabó la gasolina de... El... 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 luchando un par de su tiempo casi me siento mal por ello no hay nada aquí a la izquierda creo que había... no, no es a la izquierda, es a la derecha ¡Ey! dos, ha faltado de uno te perdí ¡Ah! estoy en frente ¡Vuela, vuela! eso... ¿sabes las flechas estas que bombardean? sí, sí entonces en maestría las puedes poner a frío, rayo o fuego y haz eso está bastante guay para cuando tienes algún modificador de fase de estos de tal tipo de daño hace más pupas y eso era todo por ahí, tenemos un cofre aquí alante con un montón de fulanos ¡Vamos! ¿Puedo apilar los que están ahí? no, o sea, pero a menos vale ¡Perfecto! ¡Estoy orgulloso de mí! aquí seguro que hay otro cofre ¡Ah! ¡Ah, pues no! ¡Ah, pues no! ¡No! ¡Ah, sí, vas! ¡Ja, ja! Creían que podían engañarme, pero no ¡Arriba! 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 Ahí, subí nivel Subí nivel Vale, te dije en maestría, no era en maestría, era en especialidad En maestría tengo aquí un montón de cosas que no sé qué hace Vale Primera, cuerpo a cuerpo Aumenta el daño de turnillo Detecto una gran cantidad de señales enemigas Preparaos para luchar Vale Tirita Como si no te que vuelas Sin empujar, tengo para todo ¿Queréis ver todas mis armas? Vale Al límite Hay aquí otro atontado Bueno, se están atontando muchos En general Creo que es por mi flecha Mira, un atontado aquí Te lo dejé a punto de caramelo Al lado de mí En el borde tienes uno Bueno, están todos volando ahora Este también está Este creo que se murió Sí, se murió Creo que cuando están atontados Les ponen un remarque alrededor Amarillo Sí Aquí te queda otro Apura Voy Tres, dos, uno Si fue Al lado de mí Joder Con los martillazos de Thor es difícil Por ti Tres, dos, dos Atentes Estoy muy martido encima Fueron construidos hace diez mil años Son datos valiosísimos Gran trabajo Avengers Cuidado que voy sigiloso Bueno, lo he dicho Si farmeas en la parte del principio Donde los generadores Lo saques rápido Debemos averiguar más sobre el futuro Si queremos detener a los Kree en el pasado Seguiré buscando más lugares de batalla de los Kree Gracias por vuestro apoyo Gracias por ver el video Ay, 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 que sueñico Vale, que falta Ah, si voy a mirar Cuántos me quedan 58 de 75 ¿En serio que solo me contó tres más? Ostras Qué injusticia Justicia 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 Aumenta el daño de aturdimiento, vale. Mira como se estira Clint. Que selecciono. En paramos del futuro solo hay una, así que elige esa y hacemos lo que te dije. Cuantos puntos llevas en el evento? Tengo dos copias de Noel y ahora mismo estoy por 70.000. La siguiente me pide 150.000. Sí. ¿Cómo haces para que os interese a vosotros y a vuestros compañeros se sienten? Y ya voy con 90% de... La primera en normal, que es lo más lejos que llegue, ya te ponen bichos de nivel creo que 300. Esa no la conseguí sacar contra estrellas. Así que la que farmeo es la última de fan. Menuda fiesta. Me equivoqué botón. ¡Hasta la vista! Matas moscas a cañonazos. Sí, y me tiró un amarillo. Bueno. Ah, no. Era energía. Era energía. Heroica. Sí. La intrínseca que color tiene. Porque sé que la amarilla es la heroica. Porque todo configurado muy fulano para tirar eso. Pero... Esa no es la que se va recargando con el tiempo. La heroica. Al menos en viuda negra se recarga con el tiempo. La intrínseca. Ah, sí. A ver, esto es aquí. Si no tocamos nada, no paran de salir. Sí. Mientras quede algún generador encima. ¿Cómo se nace? Le puse a mi ultimate. Sí que sube la barra totalmente. Sí. Le puse mi ultimate que cuando golpee tenga una probabilidad alta de soltar orbes heroicos. Para poder spamearlo. Sí. No me los mates. ¿Dónde estoy pegando? Mis Marvel. No te preocupes, te tengo bueno. Oye, buen trabajo. What? ¿Has visto eso? Tiré la flecha de fuego. Gracias por tu ayuda. Y en vez de caer aquí, se fue para abajo. Sí. Otro pequeño bug. No, joder. Mis Marvel, tío. Me está quitando los NPCs. Te lo remató ella, que cabrona. Gracias y buenas noches. Putos NPCs me están quitando. Creo que va a haber que romper uno para que salen. Vaya. Pensaba que eran ilimitados. Vamos a romper. ¿Cuál estáis? Hola. No podrán con nosotros. No podrán con nosotros. Que salen. Ah, vale. Y además es que siguen soltando aquí. Ya, ya. Ahora. Por favor. ¿Alguien lleva la cuenta? Es que me he distraído. Chicos, no miréis al rayo directamente. ¡Hala! Joder. Bueno, pues nada. Mis Marvel a tu ahora. Salio gente. Alguien salió porque se lo escuchaba. ¡Joder! ¡Qué pesada Miss Marvel! ¡Puede que pegarle a otro! ¡Han de un falso mal! Vale, necesitaría un minuto Pues nada, al final ninguno has montado Joder Me los mató a Miss Marvel, tío En serio, no salís a la cofriola Pedales en la puerta Literalmente, le das un golpe al generador y se hacen locos Este no volverá a levantarse Si que aguantas Nada, no se están muy duro Es... Ay, 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 a Miss Marvel, a Miss Marvel No, no Te lo robo otra vez Ah, te equivocaste tú de botón Me equivoqué de botón, tío ¿Cómo puede ser? Que si quiero darle a este riesgo Le acabe dando a RB Eso es medio... normal Vale Llegada Llegada Sí No parece No parece Con Clint Si utilizas la espada, los ataques con el triángulo Sube bastante el aturdimiento Puedo cambiar de configuración Y ponerme más de aturdido, sí No, no, pero digo Yo sin cambiarle nada de base Ah, pues no sé Puedo probar Lo que pasa es que también quitan más Yo lo que veo es que En... en habilidades de maestría Hay muchas que te dan aturdimiento los ataques Sí Yo las puse ahora Antes de... Madre mía Entre todos estos, uno Para llorar, ¿eh? Más de los que me quitó Miss Marvel Bueno Miss Marvel Sí que se saca la... la legendaria Pues a esto le queda un golpe Si le damos... Dale, dale Dale, dale Vamos a ir al final. Aplicación enseguida. ¡Objetivos delante! ¡Aquí un cofre! ¡Habéis cogido el peor turno! ¿Por qué no os tomáis un descanso? ¡Sí, bien hecho! ¡Oh, el transporte! ¡No podrán con nosotros! Uno de loot estos. Voy. A ver con acción de lo que corren. Tíos, no se paran. No. Mientras tengan blindaje. Bueno, creo que una vez conseguí pararlo con un juguete de estos. ¡Ahora! Sí, pero se está reparando para irse. Vale, salió bien. No me lo jodas. No me lo jodas. Yo te juro que... La selección es para que curase, no para que... Pegase. ¿Qué? No nos vamos aные. No me lo jodas. No me lo jodas. Bien, otro. ¡Muy bien! 59 sólo me contó uno pero porque sólo me cuenta uno si llevo tres será que no nos llegaste a matar bien y murieron por otros daños o algún rollo así no sé está estafando esto está estafando bastante esto me recuerda a las prácticas de tiro bien hecho mis marbles me se llame no si claro la zona que nos interesa está cerca de hecho me están siguiendo los dos adiós sorpresa alguien va a tener un mal día y no lo mato flipo y 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 a lo intento pero al ritmo que voy lo veo complicado igual sí que lleva igual sí que lleva justísimo pero igual sí 100 metros en 10 segundos vamos vamos es el récord mundial no voy a llegar a 30 segundos y ahora qué te pasa estoy viendo espectador reaparece estoy viendo cómo pega voy a rusia entonces yo me estaba apartando para dejarte matar bien os dejan reaparecer después de esto soy yo corre raro joderco todos corren raro este gigante parece haber sido derrotado con armamento de shield es notarlo con métodos convencionales podría ser más probable de lo esperado recibo una señal que está cerca de nuestra ubicación es decir que clint corre raro corre raro pero al menos corre yo vuelo hueles a sucio a óxido te lo acepto cuántos objetivos 59 de 75 es que no sube no tienen nada que hay más gentuza es que no me recuerda a las prácticas a las prácticas hola tanis le dije que si quería seguir con la historia mientras no venías y ahí fue ah ok habría que avisarle que como os vi a los tres dije hostia es todo estábamos formeando y nos paramos del futuro para que avance bueno es que ahí la primera parte la primera parte es una mierda y la de esperar a que 75 remates o no se que le eches si remates que mate porque si rematas y no matas no te cuenta no por eso digo que acabe con el bicho y después de eso esperar a que salga maestro de diaria en los dos bandos la madre que nos parió cofre aquí voy a entrar con ella a charlie bueno ojo si ya tengo ya poder ahí en airman vamos airman vamos airman 23 a potencia vamos acabemos esto rápido y lo reiniciamos si no salimos eh ah como quieras venga va salimos que es más rápido desafíos semanales tengo que hacer salir entonces a la historia para para poder cuando te llegue la invitación ya puedes aceptar y una chapa de airman que no vale para tomar por culo un look un look hawaiano de Hulk ah y el de Clint visto el de Clint en la tienda el viejo Clint hawaiano el viejo hawaiano Jimmy Jimmy es buenísimo ojalá el con Jim me cae un dios dan ganas de comprarlo ojalá el con Jim decía uno en Reddit hoy vamos a ver el juego ahora mismo está a unos 30 euros y más o menos 30 euros es el importe mínimo que puedo pillar para pillar créditos de pago para pillar una skin sí what the fuck a la gente no le gusta farmear pero jugamos con los personajes de baja potencia ¿no? yo quiero pillarme a Iron Man me pillaré a Hulk para que no lo pase mal este hombre vamos a cambiar aquí a ver Iron Man ¿cuánto tienes Tannis? puede decir esto de potencia pero es mentira tenía 20 y algo cuando aceptes la invitación ya se verá no te preocupes ¿cómo que? es que está de aquí ¿y por qué no te veo? ¿cómo que? a ver ¿cómo? ah, espérate espérate ahora ya cargo vale 23 23 y yo estoy verde wow, yeah ah, vale eso ya me quejo más vale, vale lo dicho formemos un poco en el futuro si no también podemos ir a hacer villanos así en random por ahí ah, y tengo dos cámaras por hacer si queréis podemos ir a las cámaras ah, sí no sé qué hacen las no sé qué son las cámaras así que me da igual las cámaras son equipos te suben te suben de te subirían porque te dan buen equipo pues, ¿qué es? yo creo un poco de cámaras para sacar equipo y luego vamos al futuro a formear y ya está y bueno, yo en breve después de la cámara supuestamente me voy a eso que bien de dormir vale, vale hostia el que menos tienes es el de 49 un enfermo no me acuerdo que hacía Hulk es que lo tengo es que lo tengo muy duro lo tengo muy duro solo tienes que ir solo tienes que ir porque en teoría es un tanque pero es un tanque que si las habilidades no tanquea no vale para nada y agarra da brazos desgacio dos si, le puse dos para que no fuese muy forzado no, no te preocupas yo lo pongo arriba hago la del del bicho volador y ya está no, porque yo si no, no te dejo lutear te hago la de la lanza de te hago la del Monster Hunter no, pero yo pego desde arriba joder he empezado a martillazos y no luteas y no es que hombre que buena esa está tardando mucho en entrar, ¿no? ah, vale ahí vamos ya se estaba poniendo nervioso se verino con su PC de 3€ si no le carga el Marvel lo ha chichado lo ha chichado de la lo ha chichado de la boca no me carga el Marvel se nos acuerda de la mala vida no tengo la ubicación exacta de la cámara su detector de señales debería captar la frecuencia de shield cuando esté cerca del lugar no, drones de cualquier tipo explore la zona para dar ¿dónde vamos? a las opcionales yo he chido a todos opcionales primero, sí ya que va a ser la última de Aitor aprovechadlo bien bombadas para acá Hay un cofre con equipo cerca Ey Por fin Un pedador La ubicación designada Se me dieron ahí un toque ¿Hasta cómo se abre? ¿Interruptor? Sí Oye, oye, oye Uy, que me mata, ¿no? ¿Dónde hay...? ¡Eso sí que lo he notado! Está abierta la puerta ¡Guau! ¡Me tiraron de fondo! ¡Ostras! 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 ¡Está al final! ¡Rai! ¡Fai! ¡Rai! ¡Rai! ¡Guau! ¡Gracias colega! ¡Mi monorayo ha fallado! Me han dado blindaje por el jugador de equipo, no entiendo Pero vale A ver coño! ¡Pierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Necesitaría un minuto Me acaba de olvidar el Persona, que no me saca Vale Estas movidas jodes un montón Hay gurus booster, que me jodan el mundo, eso si que es matar moscas a cañonados, si pero es que tiene muy poca vida, si si pero que tiene muy poca vida por eso me la puse ¿Sabes que cuando haces cualquiera de las heroicas eres invulnerable y puedes salir a evitar que cañones que te venga? Si, investiguen la zona para dar con la ubicación de la cámara. Eso es muy muy útil eh, osea, a veces tírala aunque no valga para nada pero... ¿A donde coño vamos? Estáis ya por ahí, bueno, vale. No voy a abarcarse, no voy a hacer esto. ¿Sabes? Espera. Hay un video de nada. No lo habéis cogido, el cofre está aquí. Pues, no. Porque este de aquí, que hay botoncitos, ¿no? Ah, no, que está abierto. Ah, si que lo cogemos. Osea, te moriste ahí, ¿no? ¿Te diste cuenta de por qué estábamos ahí? Estaba... Estaba... Intentando no morir. Intentando no morir, efectivamente. Es lo mejor que hay que hacer. ¿Qué coño pasa en esta fase que no veo un puto chisme de regeneración? Ah, pues ahora que lo dices... Que me pasé uno. No, no hay modificador. Os marqué un cofre aquí. Ahí está, vale. Ahí hay uno. Voy a empezar a pegar ya. 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 ¡Nosotos precinctos habéis del... Solucionado! ¡Cío, haz tu magia! ¡Cío, haz tu magia! ¡Ven! Hay aquí un cofre. ¿Dónde? Abajo. Vea este, ¡ah, aquí! El director Furia no señaló esta cámara de shield en ningún mapa oficial. La única forma de encontrarla es con el detector de señales. Puedes. ¡No! ¿El combate? No. Que nos estaba pasando mal para subir a un sitio. Mírale. Adiós. Y cuando por fin había subido, me tiré. Ah, sí, de listo. Ah. Vale. Era más pequeña la plataforma que el pie, entonces... Sí, eso ya lo había visto. ¡Ah! ¡Dios! Es que está gordo, joder. Vale. Es de hueso ancho. Debo ir yendo hasta allí. Ah, pero... pero hay más misiles secundarias. Sí, sí. Me cago en dos. Pero al tóxico fuera. Oh, pero... ¡Joder! ¡Joder, los putos drones de los cojones, chaval! Sí, estoy... ¡Fuera! Afuera. ¡No. ¡No mueren de una! Mira, en 90 metros hay algo ahí. Vamos. Una torreta. También. Cosa de difícil acceso. Una torreta ahí. Vale, te la carga esto. Vamos a parar. Nooo. For fuck. Uy, esa marica. ¿Tienes para hacer portales con las flechas? No sé cómo hacerla. No sé hacer eso. Si me explicas. Es una... en la segunda pestaña de habilidades, de la habilidad heroica de asalto. La de abajo de todo creo que era. De asalto. O sea, la que modifica la flecha cuántica. Ah, da igual, mira. Ya conseguí subirlo. Requiere mejora de singularidad... Este no es. Han descubierto la ubicación de la cámara de shield. Entren y bajen en el ascensor. ¿Dónde es la cámara? Agujero de gusano. Esa para ayudar a Hulk, que está muy bien. Mira, otro cofre. Ya lo tengo, se ve. Acuérdate de Hulk cuando veas una cosa alta. ¿Y dónde fuiste, Thor? Está abriendo la cámara. Los sistemas automatizados les reconocen. Procedan a la zona de activación inferior. No me vais a dejar coger el cómic. ¡Llega! ¡Jos de fruta! No, que estás con Avengers reunidos. Tenía que haber salido yo y no me di cuenta. Yo no entré. Fue Hulk. Fue Hulk. Fue Hulk que estaba en barrio. Veo algo rojo. ¿Tiene algún enemigo? No pasa nada. Te perdonaré el cómic y los cuatro créditos que dan. Cuidado. Cómics. Igual no lo vuelves a notar nunca la vida. ¿Verdad? Los cómics son... ¡Facto de gato! ¡Vamos ya! Hay una cámara cercana. Active su terminal principal para empezar. No hiciste ninguna mierda. No, creo que no. Es muy fácil. O sea, es unos códigos en las zonas. Hay unas mierdas que hay que expulsar. O sea, que hay. Iniciando sistemas de la cámara. Esperen, por favor. Y después vienen moleadas. Hay que aguantar aquí en el medio. Y cuando se acaba el tiempo de carga un show del código, matan a todos los enemigos automáticamente. Esperando primera entrada de verificación del código. Tres uno. Tres lo tengo aquí. Cuatro y dos están para el otro lado. El uno también. El uno lo veo yo aquí también y ya lo hago. Viene un bicho ahí. Ya, qué raro. Trata de verificación del código. Con su experiencia verificada. Primera ex. No hay que aguantar. Pero ya vinieron bichos en ese tiempo. No suele venir tan rápido. Comenzando validación del código. Ahí viene. Sí. No se, no es una gangsta. S Tres uno. ¡Uno! ¡Que lo haces tú solo, eh, Char! ¡Uhh! ¡Me bajaron! ¡Me estallaron tres a la vez! ¡Uhh! ¡Que dura! ¡Validación en pausa! ¡Validación en pausa! ¡Validación en pausa! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Hala! ¡Aaah! ¡Ya está! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Foosh! ¡Aaah! 4-1-5 El 4 está a la izquierda No vamos a tener la Perfecto ¿Dónde hay un hacker? Allá, lo veo, lo veo ¡Hacker! ¿Hacker? Hostia, se apagó esto Tengo el 4 Pues el 1 se apagó Es que es 4-1-5 Dale un rato Ahora viene, ahora viene Falta el 5 El 5 está aquí, yo creo Sí Puedes Entrada de verificación del código Confirmada Ahí va mi siguiente truco Mira esto como funciona Te metes y sales por otro lado Y no pueden usar los aliados Por eso mola para Hulk Que es un poco torpe Aún dura de cojones, ¿no? Medio para entrar, hacer el CONAS Y volver a entrar Joder Ah, toma procura Si no estaba ahí Si no estaba ahí ¿Puede ayudarme alguien? Irás a rendir ahora Te salís Gracias No, nada No, nada No sé, es que haríamos siempre No Hulk Hulk a plástico Tal cual Bueno, hay uno que aparece y desaparece un bichito de eso Están bogeados Vamos allá Vamos allá Y vamos... Bueno, en realidad las estrellas pone que son Porque se reinice la cámara Pero... Quiero pensar que palmar bajará también Si no me lo voy a hacer No creo que sí Eh... ¿A dónde vas? Voy Entrada de verificación del CONAS El 3 lo tengo yo aquí El 4 está aquí Y el 2 estaba cerca Y el 2 está aquí El 2 es 4 Entrada de verificación del CONAS Confirmar Cuidado Cuidado El 3 es después El 3 es después Ahora Hacker Hacker en el 3 No, en el 3 no En el 3 estamos nosotros Ah, en el 2 En el 2 Lo veo Voy, voy, voy Llego Hacker para mí Entrada de verificación del CONAS Confirmación final verificada Vamos Ahora Tani solo tienes que aguantar Vale Aguantar Sin morir Si aguantamos sin morir Ya está ¿Por qué esos brillan de color amarillo? Ah, porque los hice Taunt Eso antes no lo decía Sí, bueno, han mejorado unas cuantas cosillas No hacía falta mucho, la verdad Porque la interfaz daba muy poca información antes Ahí fue un booster Ahí fue un booster Hombre, estamos Vamos Podbuster Para, 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 para ¿De qué va este tío? Que te cojo y te es mago, que te es mago, coño, quita de ahí Puedo seguir ¿Puedo repitirme tú sola? No deberías No Gracias Acabamos con esto No, 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 es que encuadro que le estaba dando Al círculo Bueno, al círculo, la nave Y de repente vi subir la barra, pero es que estaba Tani ¿Puedo necesitar un médico? No ¿Puedo necesitar un médico? No Esto está ¿Qué genial cuentes? Hecho Cuidado Cuidado, 15 cosas chicos Sí, hombre, sí Ahora hay tres cofres ahí dentro de equipo Estás ahí a nuestro nivel Ahí tienes un personaje en nuestro nivel Debes poder reventar a la peña ¿Cofre? Vale, no ativéis el final No, no, eso no Si no es de la círculo Y por el suelo hay mierdas también De todos los bichos que caen van tirando alguna mierdecilla Todos están los cofres Ahí Hay tres Mientras no activéis esto del final Vale, yo estoy Yo solo le he dado a dos ¿Dónde está el tercer? Hay tres Uno en cada sitio Hay uno aquí Marcadlo, si eso Otro aquí Sí, sí, ya está, ya está, ya lo veía Ah, mira, ahí tengo algo que recoger Cuando digáis Yo estoy Eh, sí, ya está ¿Charlie por aquí? Sí, sí, listo, listo Vamos a ver Finalizado Misión cumplida ¿Ves? ¿Ves? Cuanto mejor lo hagamos Pues más recompensas Me, me, me buena es Excelente trabajo Avengers Al recuperar esta cámara Igual te tiran un amarillo ¿Sabes? Sí, sí Me tiran un amarillo Me tiran un amarillo Entonces será A lo mejor por el poco por eso ¿Queréis la otra cámara? Yo lo voy a dejar aquí Yo lo voy a dejar aquí Yo lo que tengo Otro día más y mejor Dejo mi sitio un glorioso NPC Oh yeah Voy a meter a Miss a Marvel Bueno, igual Podemos buscar a... Podemos buscar a David Igual ahora estas horas Igual Aparece algún espontáneo Deja Déjame mirar una cosa Te digo ahora Igual aparece algún espontáneo A lo loco ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Espera un segundo, eh ¿Qué vas a buscar? No, eran Steam Que yo un día vi... Me olvidaba bastante... Efectivamente, tengo cámara de élite En varios sitios ¿De élite? De élite, sí Pero igual hay que ponerla en uno Vamos con las normales primero A ver... Vale, hay... Hay la friolera de 675 personas jugando Yeah Bueno... Somos de la región Oye, es un jueves ¡Ey! Que me habéis arrastrado, cabrones Da la alegría F F Pues sí Hay 675 personas De las cuales 4 somos nosotros Le tienen que meter el crossplay Porque si no... Estamos... Me siento... Utilita Invitando a gente Lo queremos, ¿no? Sí, vamos a dejarlo un rato Si no se va a... No se os va a unir nadie Yo... No es la primera vez que se me unan, eh Sí Sí, sí A mí me pasó una vez Bueno, yo estoy listo Vale Me estoy matando al equipo Pues nos quedamos así esperando un minuto Si alguien entra en ese minuto de puta madre Y si no, pues... ¡Ey! Y si no... Voy a meter a Miss Marvel Está metida, perfecto ¿La tuya? La roba de Ribos Sí, la mía Vale Vale... ¿Y entra con 150? ¿O no? Me imagino que entra ajustada Pero lo que son habilidades parece que las tiene todas Y el equipo también es el que tengo yo Porque se le pone el escudo y toda la pesca, así que... Lo de ya al 20 Bueno, señores Venga, otro día más Hablamos Chao Chao Suerte en el disc, allá Sí... A eso voy A farmear en cabo Venga, chao Chao, chao 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 Toribios A ver que pasa aquí A ver que hemos perdido un jugador Saludos Avengers La resistencia ha identificado la ubicación de otra cámara de shield Esa mala está Si al parecer, Ima se encuentra en la zona y es probable que la esté buscando Encuentra en la cámara y recuperen sus recursos antes de que nuestros enemigos den con ella No me pondría a hacer este tipo de mierdas con el capitán Porque pillaba equipo guapo Tengo las de élite, cuando quieras otro día vamos a las de élite y listo No, vamos Y si no, podemos intentar hacerlas ahora Lo que pasa es que creo que tenían más train o algo así con respecto a lo mío Claro, es que a Thannis no Hay que subirle un poco más el equipo Le dan un one hit que yo No, no, es que aquí como vayas con un Super Neven se te nota una barbaridad No, no, si ya no, pues sabes Me da una hostia y te la da mal por culo Yo a veces flipo en cada misión Yo creo que hay unas cosas ahí de balanceo que no A niveles altos se vuelve todo mucho más sencillo porque los enemigos casi nunca son por encima de 150 Le pones desafío 4 y el juego no sabe qué hacer contigo No tengo la ubicación exacta de la cámara ¿Qué es esto? Menudo inicio más raro esta cámara No, tienes que hacer por aquí y venís por donde voy yo Y ya hay opcionales Y hay... Investigue en la zona para dar con la ubicación de la cámara Su detector de señales debería captar la frecuencia cuando se acerquen Ah, como me acabo en la escala que me dejan pillar muchas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Había un rocete? A la ubicación designada Yo ya estoy con la señal Aquí hay varias ¿Otro amarillo? Aquí hay varias Ah, me he cogido... Me he cogido una ya Pero es malo ¡Moder! ¡Moder! ¡Ostia! ¡Hole! ¿Qué pasa? Me ha caído... Me ha caído la... ¡Cuidado! ¡Uhh! Hay mucha tropa He caído Joder hijo de puta No me acordaba que Voy con la confianza El director Furia no señaló en la cámara de shield En ningún mapa oficial La única forma de encontrarla es con el detector de señales Hay un cofre con equipo cerca Fuera Ufff, que me voy ¿Que te vas a donde? Me voy a tomar por culo Hostia, pero si son 35 Si Sube un poquito la dificultad Es que no hay puta mierda de depuración ¿Que me estás sentada? Bueno, ahora es que las repulsiones meten un poquito De hecho, eh Lo malo ¿Dónde está el postre? Ah, aquí Ufff, hostia, no me gusta nada Me salgo Nooo ¿Dónde estás? No, no, que me pillaron una trampa de estas atrapadoras De los cojones Y fe y la salud Vamos a ver ¿Dónde coño están las otras mierdas? Bueno, ¿estamos haciendo opcionales o vamos al buque? Podemos hacer opcionales Debería haber un cofre con equipo cerca En algún momento Encontraremos el Bunk Nooo, gravedad, no ¿Gravedad? ¿Gravedad? Si La mierda esa que te paraliza y te deja seco Ah, no sé No sé No sé Me meto ahí Es cierto que me pilló a mierda La puta mierda es que no sé Adiós ¿Qué? ¿Es por aquí abajo? ¿O dónde es? Si, debe ser por aquí Bueno, por aquí ¡Oh! ¡Hija mierda! Ah, vale Ya lo vi esto Ya lo vi esto Es que eso es matador Si, por aquí Vale Voy a ir buscando Aquí hay Una cantidad de roñe Impresionante Por ahí abajo Se puede irse Vale Voy a meterlo por esta cueva Jure, me han dado un golpe Solo un golpe Me han dejado Vale, estoy ya aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? A ver si encuentro el camino Mierda Me vieron Yo estoy yendo Se quedó Venga Venga Vale, vais a tomar Toma Le báñate Yo que vosotros Huiría Bueno, yo nunca ¡Uuuh! No, no, no Vaya bicho Me has jodido Tiene blindaje Buenas noches Corazón Te metiste ¿Dónde está este señor? Ah, allí Vale Muchísimos cofres Se ven aquí, ¿no? Buenas noches Corazón Hay una unidad Enemiga Cerca de su ubicación Es posible que deje caer Como útil Al ser derrotado Voy a por este fulano Que a mí con blindaje me pone Ah, caramba Ahí Sí, hombre Tú les debes dar una Odyssey Tengo que reventarlo, porque vas por encima de lo que es la media. Se nota, se nota. Cuando quieras, vamos, eh, también. Vale, espera, entonces te metemos. Tengo una vida. Tengo una vida en verde. Procedan a la zona de activación inferior. Seguramente es que Kamala tiró su habilidad. Y mientras dure te va regenerando. Vale, vale, vale. Sabes, no tienes que decir Hulk aplasta. Lo sabemos. Hazlo y no lo digas. Los débiles se enfadan a Hulk. Vale, dilo. Iron Man. Bueno, aquí no murió nadie de momento, ¿no? No, no. Entonces podemos hacer el cinco estrés. Hay una cámara cercana. Active su terminal principal para empezar. Subió un poco la potencia. Ahora veinticinco. Dime. Iniciando sistemas de la cámara. Espere, por favor. La cámara está intacta. Complete la verificación del código para desbloquear su contenido. Ese es el tres. Esperando primera entrada de verificación del código. Dos, tres. Iniciando secuencia de verificación del código. Entrada de verificación del código confirmado. Esperando segunda entrada de verificación del código. ¿El tres? Hay que verificar el tres. ¿No lo estudiamos antes? Sí. Entrada de verificación del código confirmado. Secuencia verificada. Comenzando validación del código. La historia que yo veo. Cuando venga Pantera Negra, ¿qué le van a poner de proyectiles? Igual lo hacen 100% mal. No, a ver, Pantera Negra en las películas ha lanzado a pelotitas, ¿no? Igual tiene alguna pelotita de estas que hace cosas raras. Ah, sí. Defonado, no sé. Buah, pero eso me parece... No quisiera estar en vuestro lugar. ¿Venga, chaval? Venga, chaval. ¡Tracatringis! ¡Lacatringis! Curioso. El equipo que llevo hace que cause partículas cuando lanzo los escombros. ¡Ojonudo! Está nanísimo el pavo, ¿eh? Hombre, te estuve lanzando escombros. Está llenando la barba. La barra, la barra. Validación en pausa. Listo. Vale, dos es en el pasillo, tres es en la derecha. Tres, vale. ¿Dónde es? Cinco de dos en el otro lado. Cinco y cuatro es en el otro lado. Aquí es el cuatro. Y el cinco es este. Ya está. Entrada de verificación del código confirmado. Y el segundo tercera entrada de verificación del código. Ah, no es el cuatro. Lo decimos que yo. El uno. El uno. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Entrada de verificación del código confirmada. Però no le data de verificaciones del código, ¿verdad? Tar-aratarará Mirale Te haces con asfalto tú ¿Praparar no? claro para cargar ahí ¿Patrullar? Voy Por él Se va a Te lo cargas Uff, me cago en Dios, otra vez el combo ese, una puta explosión y un no a 8. Me cago en Dios, una arma secreta. Pues de puta. ¿Qué pasa? Una leche hombre, consiguiendo esta peña de mierda. Nada, otra vez. Vamos a darnos un respiro. Allá está, ahora hay que acabar y dentro de la tercera parte y se acabó. Y yo con la hull va a ser otra vez ahí sacada hasta ese tiempo. Cuatro, cinco, dos, uno. Cuatro, cinco, uno está ahí, el dos está aquí, el uno. Entrada de verificación del código confirmada. Entrada de verificación del código confirmada. Entrada de verificación del código confirmada. Bueno, yo me voy a volar y voy a empezar a pegarles de aquí. Ahora mismo estoy un poco fucked. Tienes un montón de curas allá donde los canales el fondo. Oye, las curas ya. Sí, sí, no, no. Estoy fucked porque me van a variar los tíos, me van a matar. No, no. Qué va, qué va, qué va. Eso no. Si no te hace un combo no te hace. Hacker a la derecha. Guay. Acceso no autorizado detectable. Se va a reiniciar la secuencia. Hostia. Tengo que quitarme el nudo del pecho. T acabo de cru. Escambi el nudo del pecho. No. No. Tendré quee le Exploossible sea, necesaria ser tu camino aquí. En Urва de la volunteering. Iniciando el siguiente paso del protocolo de apertura de la cámara Protocolo de apertura completado Fuera, hijo de Paul Puerta de la cámara abriéndose Gracias por su paciencia Bueno, Paul, que es una puta mierda, vamos Este personaje te mola o no te mola Es un poco monótono, pero bueno Paul, que es una mierda, no sé si me queda A mí no me gusta nada, no sé si me gusta de todo su momento Yo creo que todavía lo prefiero al capitán Y al capitán es buenísimo, dale Ya lo sé, pero no me gusta Me quita ganas de vivir Me quita ganas de vivir, claro A ver, Jorge es el peor Estamos, ¿no? O sea, es mejor en esta cámara, sí, estoy, estoy Uy, Jorge Misión cumplida Uy, acto, sí Por mi pulpo Fue cinto, lo hace quinto Cuatro Cuatro porque fallé, o sea, porque me mataron Me mataron ahí, esa Y entonces la jodimos Fue mala falta No, es por hacerme flipado De ir a ir a por 50 enemigos, ¿sabes? Si te rodean bien y te pegan por todas partes No tienes forma de esquivar todo Tío, él es Thor Si no vas tú, químela Excelente trabajo, Avengers Jesucristo Al recuperar esta cámara Hemos olvidado los recursos Y hemos dado un paso más en la reconstrucción de S.H.I.E.L.D. Muchas legendarias caerán aquí, ¿eh? Bueno, hacemos la jugada final Pues seguro que esta no era la última ¿Qué propone? A ver si Tannis la guarda Sí Una épica, dices Una full power Probamos, probamos Espera que Porque sí me pillo equipo bueno para el capitán Además, acabo de conseguir Aparte con el capitán, cuidado Porque tengo un combo breaker ahí De batalla 6 minitas Acabo de conseguir ahora mismo El nivel de potencia 28 Claro, hombre A ver Ya voy bastante duro con el capi Cámara de la tundra nevada de élite ¿Os vale? Uf Uf Ahí El héroe equipado actualmente es demasiado truco para ir aquí Vale, cambiar a héroe ¿Dónde era esto? Aquí No puede ir Tannis entonces No lo sé Igual si el equipo lo ponemos muy elevado Y le ponemos desafío 1 Nah No te vale No te vale No le vale Mínimo 120 ¿Cuánto le pide? 120 ¿Cómo? What? Hasta luego Esa de élite A ver, dejadme pensar ¿Cuánto dijiste que tenías? Nada, hasta luego 29 29 Espera, a ver si tengo yo alguna Que creo que la hice ya Entonces no Con 29 Porque cuando haces una de las cámaras te desaparece Sí, tienes que volver a buscar las coordenadas Joder Que agua la put Las legendarias O sea, las élite creo que permanecen Pero las normales se van ¿Las élites permanecen? Sí Nunca las perdí la verdad Ah, pues tengo yo una Pero también es 120 ¿Este es el actor de villanos? ¿Contra quién es? No se puede La tundra nevada de élite No se puede No se puede Y esta tampoco Espera Vuelvo a ponerme A Hulk Porque si no Ah, pero podemos hacer una Colmena ¿Una Colmena de normalucha? Sí A ver Aquí la de Tannis Eh Si pongo esta Ah, no, pero no puedes Nivel 50 Nada, nada Yo tengo una de 40 No puedo hacer nada, chicos No llegamos ¿A esta sí? Ah, sí, hostia Vale, guau Pues venga, Tannis Vas a ver Cómo es esto Si te dan duro No te preocupes No creo que sean buenas noticias No, Jarvis Por desgracia no, Capital Rogers He detectado actividad Bastante inusual En medio del territorio de IMA Que exige un escrutinio Más exhaustivo ¿Tiene que ver con los convoyes De IMA Que estamos siguiendo? En efecto, señorita Romanov Al parecer Han estado transatando Grandes cantidades De material de construcción A una ubicación Están construyendo Exactamente Un análisis De amplios A veces no salen Muchos bichos Y podéis ver el combo Increíble fuente de energía Sea lo que sea Lo que hayan construido Porque yo Contra Donde sufro más Es cuando solo hay Un bicho duro Para el post Porque ahí no puedo hacer el combo Y entonces Y entonces Ahí no No me va O sea que Que el trap es mejor Que el mini de muchos Sí Porque tiene una historia Que les hace derribos a todos Entonces con los derribos Empieza a ganar hornes Y con los derribos Te amplía la ultimate Y bueno Empieza a repartir Unas hostias infinitas Cuando hay un enemigo Muy duro Es cuando es malo Porque O sea no es malo Pero ya no vale eso Métete con ¿Con quién? No me refiero Dacros no No hace con la dura Es que no quería subirle Mucho la dificultad A Tannis Aviso de Strip No todos los miembros Del equipo de asalto Han desbloqueado esta misión Obviamente ¿Qué pasa? ¿Es importante No la historia? No No creo Suficiente Sí joder Vamos en nuevo hardcore Ah pues me cambié Me cambié Saludos Avengers La resistencia Identificado La ubicación De otra cámara de S.H.I.E.L.D. Al parecer IMA se encuentra En la zona Y es probable Que la esté buscando Me está poniendo El audio Recuperen sus recursos Antes de que nuestros enemigos Den con ella A mí también Sí, sí Se lió ¿Seguro? Sí, claro Igual tenías tu No, no Ponía tipo de misión colmena Mientras ya Igual hay alguna Coordenada Es un spoiler Hay coordenadas Podría ser No sé Y aparece ahí El icono de la colmena Torpedo Se aumenta el daño De los proyectiles De los jugadores Vale Es un juego Es un juego Es un juego Muy bueno para Iron Man El martillo cuenta Como proyectil Sí Todo Y de rocas Los escombros Sí Tus roquillas Triunfaremos Triunfaremos La cosa se está parándola Me están dando Durísimo Porque claro Yo también soy nivel 29 Soy igual que tal Buenas noches Corazón Nos estamos perdiendo Me he quedado por el culo Drón de mierda Vamos allá Ahí Aplasta Nos costa matar A la puta Sí No Es que Con nuestro nivel Estamos en la puta Mierda Sí No También mola ¿Dónde estáis? En la puerta Esto es una columna Esto es la entrada De la columna Dale Dale Ya quiero Hackeé a todo Joder Joder Pasó algo Joder Pasó a mi Mira Airo Mierda Quiero Poner el traje a Kamala Quise sea ¿Qué le pasa a Kamala? ¿Por dónde vas? En la historia Acaba de llegar A la gente Venderme Mierda Y Kamala se acaba de hacer Un disfraz A mano Por el burkiri ¿Qué personajes tienes? El último se va a Iron Man Iron Man Vale Sí Es que con Iron Man Es que con su parte O sea Me queda mucho Llegó la hora No No tanto Hombre Me quedan mucho Con las bajas La mitad Ahora ¿Qué dices? Casi me viola con eso De un rostro Casi me mata de un toque Cuidado con estos Porque los misileros Son muy polígicos Los misileros son muy polígicos Con el que los esquives Si te golpean en el suelo Te dan igual ¿Y yo creo que el terror Tiene un porta-hulk? Ataque de corazón Táctico Ah, para pegar más Más ganas Supongo Tómate por el culo Hijo de puf Como se nota Que a nivel bajo Es una puta mierda A nivel bajo Sin habilidades Como vais a un sitio A nivel alto Te vas a tomar por culo Pero rápido No me va muy bien ¡Uff! ¡Hostia! Hasta luego No, es que Esos ya pegan duro No te preocupes Te tengo ¡Genial! ¡Traca! Te vas por culo ¡Haced lo que no podáis! ¡Haced lo que no podáis! Bueno ¡Haced lo que no podáis ir! parece que ese era el último de ellos bueno es una baja de vuelo es una de 5 vale, vale, vamos a mejorar si, porque no es no lo sé, ¿estás seguro? esta fase suele ser muy jodida ten cuidado aquí de Tannis porque te vas a encontrar con un montón de peña por ahí ah, por fin un desafío cuando voy solo y es una de bastante nivel la veo de las más jodidas y eso que todavía no ha llegado fuck no, es del equipo la barrita cuando se llena de color rojo es por partículas Pym si la llenas del todo, encoge, hace menos daño y recibe más daño esta es de las mejores del juego esta es la parte que digo que suele ser bastante jodida pero bueno, aquí vamos con Hull que debería dar duro si nos da a nosotros nos puede empezad por la de arriba va a haber mucha troca ¿qué hay que hacer? destruir las mierdas y son de las de Mantaner oh, pero con equip, con ayuda uno tiene que Mantaner y otro tiene que golpear cárgate, la Tannis bueno vale uff me tiraron musiles uff hay que cargarse a estos estos de los musiles cobrada de primero dios no se lo ha dado Oh dios, se me ha caído un mito, uff, buah chaval, bueno voy a ponerse aquí, agarro la hace, que alguien le de, dale, 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 agarrad vosotros y yo os aparto, voy, dale ahí, vale, ahora limpio, déjale ahí que se vaya cuerpo a cuerpo, no nos tiramos desde atrás, bueno, así ya, ya, chao, así no lo será, no lo sé, algo, algo hay ahí, oh buh, hay un tío debajo del suelo, no jodas, no jodas, no jajaja, guapísimo, pues nada, no veis, no lo veis, hay un rollo, si, bueno, ¿dónde está? abajo del suelo, ahí está, lo, si, es, era un drone, si, no quedaba cargar checkpoints, si, otra vez la misma sala, pues, el doble de loot, si, ¿qué hulk? ¿cuándo sacan la espada esa que yo me he dejado la espalda? es que se me rompe, como dice todo, esto es defender, no? Si, defender chavales No, fácil Bueno, chavales, potencia Potencia frente a acá Buu, le está andando durísimo a este Alzo Vale, para abajo Uhhh, le cabronazos estos Yo te voy al cuerpo a cuerpo, amigo Uhhh, con mod y los potencia Pega todo Es una barbaridad Pienso que esto de andar leve Pero no Es una bestia Mola con las animaciones o las Uy, ese cabrón Menuda fiesta No Hay aquí un fulano Ahora me ves, ahora no Y yo, como que? Mira, te agarro Ahora te veo siempre Un descansito Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ostia Ostia Se dio Se dio Bien Bien Nice Siguiente piso Siguiente piso Siguiente piso Siguiente piso Pero con abajo Con abajo Las putes Ostia No tengo ninguna expresión Que es el costo Si no hiciste Si, tienes que hacer diarias y demás Para desbloquearlas Ah, si que tengo Si que tengo Ah, no, no, lo tengo Lo tengo Vale Eh, no Por que no me Por que no me deja apiar Este cabrón Putos misiles Cuidado con los ojos Debería haber un cofre con equipo cerca Ah, me falta Hasta de arriba Vale Ironman, quieres hacer una cosa que hackear aquí arriba Ah, que había aquí otro cofre ¿Dentro? Si Ah, que había aquí otro cofre No es un cofre No es un cofre Si no es No es un cofre No es un cofre Buena No es un cofre No es un cofre No es un cofre Una misma ¿Nostraga? si a practicar la puntería si, ya te digo una hostia que hace casi que raguea es que eso está demasiado duro para nosotros actualmente a dormir que rayo más mono tengo mi mamá es clásica no del asmo si eso pega tu lich No apareciste bien, tío. No apareciste bien. No apareciste bien, no apareciste bien, no apareciste bien. No apareciste bien. Agustó bien, cinco estrellas, joder. Una no, pero.. Pero este era fácil que hay que callarse, joder. No, este es mas fácil, pero es mas fácil. Yo creo. Osea, la que sentimos bien sí fue la otra, pero bueno. Es que caiga bien. Aquí tenía bastante espacio. Me podría mover bien. Ahora viene seguramente alguno con blindaje especial. A ver, es conmela normalita, nos da erit. Pero el final. A ver que nos pone. Atención, tenemos compañía. Un chintoide con blindaje. Y alguna peña más. Adaptoide de estos que tiran fuego o que tiran mierda. ¿Hay cofre o algo? No vi. No vi ninguno. No lo saltamos también. Si lo hay, no nos va mal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me da todo rojo. Voy a... voy a meter... Roboterror con... Voy a meterme un Hulkbuster. Cárgate las torretas. Voy. Ya está, ¿no? ¿A quién vas a llamar? ¡A la Hulkbuster! ¡Vaya fiestón! ¡Vaya fiestón! ¡Vaya fiestón! ¡Vaya fiestón! ¡Fuera para casa! Y empiecen los juegos. Lo importante es que se cargó a todos daños, empezó a dar puñetazos y se acabó. Excelente trabajo, Avengers. Al recuperar esta cámara, hemos ampliado nuestros recursos y hemos dado un paso más en la reconstrucción de S.H.I.E.L.D. Nuestros agentes seguirán investigando en busca de más cámaras ocultas, pues seguro que esta no era la última. Tampoco subí mucho yo, sigo en 55. Porque lógicamente tú vas a super level, entonces no te da mucha mierda. Al final nosotros siempre subimos, empezamos en el 24 y después en 37. Yo estoy en 34. Guay, guay, buena subida. O sea que... Bueno, yo lo tengo que dejar ya por hoy. Sí, 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 sí. Estuvo bien. Sí, cambios. Ahora ya son. Vale, adicto y mucho equipo. Otro día más. Bueno. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Hum, Gracias.